Eso es un hotel en la Laguna Nopalitos, en el pueblito de Pino Suárez, municipio de Tulum, 15 kilómetros al sur de Tulum. Bueno, ahora que vine a chapear mi terreno, hoy 10 de enero del 2019, me enteré que posiblemente Pino Suárez, Laguna Nopalitos, será parte del municipio ahora de Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, tal vez. Ahí van mi amigo Panchito y mi amigo Jesse, en el kayak.